hola que dice que hace de vuelta en minecraft esta vez os traigo un servidor no premium estoy aquí con mar y hola mar y así también con mar y hola mar y estoy también con un tal cerezano que por ahí que dice que hace vamos a ser otro mundo bueno pues esto hay en primera persona estos son nuestras mascotas vale porque somos vip en este servidor en el servidor de for y land para que nos entendáis pues digamos que es como si fuera pues el maryland no premium vale entonces yo hago así me voy a montar encima de mar y a volar vamos a volar vamos a volar tengo doble capa de otifine tengo doble capa y está muy guay a ver esto funciona coño esto es el doble salto modo de vuelo activado para vip cerezano y pero no no me funciona vale no me funciona tendré que hablar hablaremos con borja bueno para que no sepáis borja es el administrador de ser ahora lo llevo yo a él claro yo hago así y digo poner a mar y de gorrito que me la pongo de gorrito yo la veo así pero todos lo veis así vale si veis a alguien con su mascota de gorrito lo veis así tal y como yo estoy viendo a mar y que me lleva a mí en su cabeza pero bueno yo te veo en el aire vale pues vamos a vamos a ocultar animal que no es un nombre oportuno pero bueno bueno pues venga enseñar el servidor no premium está llamando animales que he dicho que no es un nombre oportuno porque no es un animal bueno vamos a enseñaros esto es un servidor una network no premium vale aquí como podéis ver ahí está el dar que de hecho el dar eso no lo he visto en un caso que hay minijuegos vale hay de walking dead hay un mundo survival que es donde estamos jugando ahí hay muchas cosas mira aquí lo tenéis aquí lo tenéis todos minijuegos waycraft the towers full pvp proyectar es mira tienen proyectar es también creativo y más de walking de un etá de la supervivencia contra la invasión zombies recreaciones de la serie original armas zombies y mucho más dentro a qué esperas y luego el dar pvp factions con bosses fortalezas y retos únicos muy pronto a muy pronto el dar va a ser el faction van a venir aquí actualmente en desarrollo pronto bueno pues como veis los bits pues tenemos mascotas aquí podemos sacar lo que queramos podemos sacar un golem de hierro y podemos poner el nombre a ponerle alfredo ponemos alfredo de nombre me voy a montar sobre alfredo 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 no vuela está mucho está muy gordo alfredo va a tener que adelgazar a tener que adelgazar podemos poner un calamardo podemos poner un caballo mira un caballo nos podemos poner anda mira le damos algo para montar y es feliz le podemos poner armadura de diamante al caballo bueno el caso es hemos venido a enseñaros este maravilloso servidor y porque nos ha gustado tanto este servidor porque el 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 survival que tienen está muy bien montado y mola un montón vámonos al survival maris vámonos bueno espérate 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 antes que nada aquí tenéis el reloj vale para hacer invisible a la gente vale bueno a mí esto me ha llamado muchísimo la atención tienen un reloj aquí que son unos bloques pero pero funciona nada a la hora real son las 6 y 13 minutos ¿crees ahí arriba? que reloj el reloj ah si es verdad es que no se ve ningún sistema no se ve ningún sistema de resto no se ve nada no se me tiene muy mola mola un montón mola un montón bueno auras próximamente pondrán el fly parece que está un poco bugueado bueno ya lo arreglarán me imagino velocidad esto también lo tienen que poner aquí están las normas por aquí pone las normas ¿dónde están las normas? no me acuerdo aquí aquí dentro del árbol aquí es que como veis como viene ese de palo detrás de mí pienso que vas detrás de mí aquí vale vale por aquí tenéis las normas del servidor bienvenido a Foriland te encuentras en el lobby principal para los diferentes vale aquí está la norma vale tampoco las voy a leer todas porque es un tocho post como se suele decir y bueno si queréis más información pues aquí tenéis el twitter el canal de youtube de Foriland y la web y el foro os recomiendo mucho visitar el foro porque si queréis hacer una ciudad en survival primero tienen que aprobarla y bueno Mari y yo hemos presentado nuestro proyecto de ciudad le hemos puesto el vídeo de Zijin Chen y fotitos de Zijin Chen y nos lo han aprobado vale entonces nos ha gustado mucho este servidor de survival y a ver yo quiero yo quiero otra mascota no quiero esto vale vale ya está voy a cambiar he matado al caballo y vamos a ponerle de nombre Mari Rubi ahí está bueno pues el caso es que el servidor de survival nos ha gustado un montón y vamos a ir dentro para enseñaroslo y bueno os vamos enseñando el proyecto de ciudad que tenemos el servidor no premium os lo recuerdo es no premium podéis acceder a cualquier persona que queráis los que queráis podéis entrar a jugar y si queréis formar parte de la ciudad de nuestra ciudad os recomiendo que vayáis al foro y que en el post del foro pues le echéis un vistazo y bueno la ciudad tiene sus normas y bueno nos gusta que la gente que se une a la ciudad pues que trabaje y que se lo tome en serio vale si es que alguien se va a unir claro que no entre un día y ya no entre más exactamente básicamente nosotros vamos a seguir jugando en este server porque bueno no quiero desvelaros todavía nada pero como bien sabéis Dynamic cerró pero no está cerrado del todo es decir que algún día puede que volvamos y cuando diga algún día puede ser muy pronto vale no digas eso porque ahora van a empezar cuando abre Dynamic no 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 preguntéis porque no lo sabemos no lo sabemos ni nosotros no sabemos ni si vamos a abrir todavía vale eso es nos gustaría claro que nos gustaría pero no sabemos todavía bueno vámonos a Survival bueno aquí tenéis las donaciones y todo también por si queréis ser VIP aquí vienen los precios y tal la pesca venga vámonos para Survival bueno pues ya estamos en Fijin Chen como podéis ver abajo a la izquierda en el chat que pone Fijin Chen y bueno aquí vamos a empezar a hacer el ayuntamiento ahí tenemos un de momento una casetucha cuadrada para guardar las cosas y aquí Mari se le ocurrió un algo muy guay que es un ahora os voy a enseñar el server vale os voy a enseñar el spawn como va todo hola 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 bueno aquí estamos haciendo una especie de almacén vale donde aquí hay una sala de hornos este va a ser el almacén de la ciudad vale aquí haremos como una especie de aquí habrá una habitación en plan china con su tatami y todo y con con paneles donde podréis dar a conocer los materiales que os hacen falta vale voy a actualizar una cosa muy pequeñita a este almacén no todos los ciudadanos de la ciudad tendrán acceso vale por lo que acabamos de decir porque habrá el típico que se conecte un día y no se conecte más aquí solo se le dará acceso a los baúles a la gente que sea constante y que se conecte pues bastante y que sea de confianza también de confianza vale bueno cada uno que tendrá sus baúles en su casa llevamos un poquito tiempo jugando aquí llevaremos pues dos o tres días dos o tres días y la verdad es que el almacén está quedando muy pero que muy guay todo esto está hecho a mano como podéis comprobar tenemos el VIP que quiero darle la gracia a Hopu porque me ha regalado el VIP no tiene por qué hacerlo pero me ha regalado el VIP y bueno a mí me lo ha regalado serio sí y yo se lo he regalado a Mari entonces tenemos el VIP ahora mismo vale y esto es una de las ventajas que te da el VIP vale el VIP te da 25.000 de pasta creo vale que son aquí el dinero es for y bloques te da este set de armadura vale te da herramientas de este tipo de hierro con casi todos los encantamientos y te da bueno pues muchas cosas te puedes poner objetos en la cabeza con el barra hat te puedes bueno los mobs te ignoran vale hay un comando para que los mobs te ignoren o no te ignoren como tú quieras si quieres que te ignoren pues te lo pones y no te hacen nada también tienes la mascota en el lobby tienes esto también te dan 50 diamantes también con el mira 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 ah sí tenemos el el triasist también toma dos manzanas del tirón ahí está vale se habilita el VIP el triasist o sea le metes un hachazo al árbol la verdad es que tiene muchas cosas el VIP tiene el el TPA tiene el barrabac tiene tiene muchas ventajas digamos que los usuarios normales solo pueden utilizar el 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 TPA para traer a alguien que tú le hagas la petición pero el VIP aparte de ese comando tiene el TPA vale que es para querer teletransportarte al lugar de un amigo y que más que más que más tiene muchas ventajas este vídeo de todas formas en la página web tenéis tenéis las ventajas información ah bueno tenéis el comando barracraft o sea que podéis llevar una mesa portátil una mesa de crafteo portátil el comando ender chest para poder ver vuestro ender chest estos son los 50 diamantes que te dan y aquí unos ejemplos de alguna de las herramientas que te dan al empezar vale bueno siendo VIP claro mira aquí ha pedido aquí está voy a aceptar TP aquí está el máquina mira tío ya va full diamante mira no sabe nada Hopu también se ha hecho VIP del servidor la verdad es que merece mucho la pena el VIP de este se ve porque es baratito y te da muchas cosas sí está bueno está muy bien está muy bien y bueno aquí vamos a estar jugando en nuestras horas de relax cuando no tengamos nada que hacer o cuando nos apetezca estar un ratito solo pues vamos a estar aquí jugando y trabajando en nuestra ciudad y ahora vamos a hacer un barra spawn y nos vamos a ir al spawn corre Mary vamos a ir al spawn vale estamos ahora mismo en el spawn los VIP también tienen una mega hiper super ah sí parcela parcela aquí en la ciudad si te dan una parcelita de 28 por 40 y pico o algo así es grande es grande mira si ahí están si ahí están las nuestras ven ahí están las nuestras y nos las han dado en un sitio super mega privilegiado no pero esta no es esta no es es a la izquierda es al otro lado sí está en el otro lado pero vamos las parcelas son como esta vale bueno pero si era eso era para que vieran la parcela nosotros las tenemos todavía no hemos construido nada y las nuestras pues hemos pedido a un administrador bueno en concreto a Borja que si nos las podía unir sí claro evidentemente por arriba no nos las puede unir por la estética de las callecitas pero lo que sí nos ha hecho es habilitarnos por abajo para que podamos hacer un túnel y pasar de una a otra correcto así que guay ¿qué más? en el spawn tenéis de todo chicos aquí pues bueno tenéis huertos públicos granjas públicas mesas de encantamientos públicos vamos a enseñarles el yunque porque está muy original sí claro vamos a ver el yunque bueno aquí tenéis creo que estaba por aquí detrás como os ha dicho sí está por aquí detrás de vamos por aquí atajemos por aquí quita oveja uy las ovejas se han se han se han vuelto un poco locas ¿no? sí un poco bueno mira ahí está la mesa de encantamientos públicas bueno una no hay unas pocas arriba en la planta de arriba ah decir también que el server tiene el plugin de tiene el plugin de del lift up y lift down con los carteles así que podéis haceros ascensores y esas cositas aquí hay una trampa de experiencia no es muy efectiva pero bueno para subir algunos niveles pues está bien luego aquí está el yunque que si pisas ahí se te abre esto y tenéis aquí una salita con yunques públicos para los que empezamos pues pues es muy cómodo la verdad porque luego si es cierto que cuando ya juegas en survival y vas teniendo tus cosas pues te apetece recursear a ti pero cuando empiezas que no tienes comida que no tienes nada pues bueno todo esto viene viene muy bien es bastante útil bueno deciros que en la granja pública pues como has dicho María hay ovejas hay cerdos hay pollos hay vacas hay zanahorias patatas de todo hay de todo árboles de todo y bueno decir también que la administración es muy activa muy atenta está muy encima de los usuarios escucha mucho a los usuarios cosa que también es una de las cosas que nos gustó del servidor porque además curiosamente curiosamente son niños son muy jovencitos la administración y nos están dando una clase nos están dando una clase de que no por ser jovencito ¿vale? eres menos que una persona que tenga más edad que tú ¿vale? estos niños tienen 14 años y llevan una administración vamos para quitarse el sombrero parece que llevan administrando desde que nacieron vaya es brutal no sé a mí me ha impresionado mucho ven vámonos a nuestra bueno no hace falta nos vayamos a nuestra parcela guard recursos para ir al mundo recursos bueno si mira ese edificio que veis ahí al fondo este de aquí ese de allí azul allí tenéis los portales ¿vale? de las ciudades nosotros cuando nuestra ciudad esté lo suficientemente desarrollada pues pondremos un portal para para los que no sean miembros de la ciudad o simplemente para los que bueno es que si no eres miembro no puedes ir con el barra town town spawn ¿vale? porque esto va por townic entonces aquí tenéis los portales que os metéis por aquí vais a la sala de portales por aquí TPAGN Marirubi ¿acierta María? no, si estoy aquí ya ¿ah, estás aquí? sí, estoy aquí vale pues aquí veis que hay un portal de una ciudad ya hecho que se llama la ciudad se le ocurran un montón los portalitos hay dos ahora hay dos sí, ahora hay dos esta se llama Chabolas creo y esta de aquí se llama Tesarian ¿vale? esta ciudad nos ha llamado mucho la atención porque está inspirando estilo medieval y mola un montón las construcciones que tiene a ver lleva muy poquito construido pero cuando entramos por primera vez no funciona no va parece a ver Borja el portal a Tesarian no va vamos a ver este sí funciona sí, este sí uh, pues en este sí han corrido a hacer cositas ah, mira ah, sí, bueno en esta ciudad estuve yo hace poco han aprovechado aquí un poblado que había de Villaguer anda, mira qué construcción más chula aquella la verdad como podéis ver los mobs no nos hacen nada yo no sé si se le lo lleva activado pero vamos pasando entre ellos sí, es que es muy cómodo la verdad que ya os digo que tener aquí el VIP es muy cómodo además por 5 pavetes un mes no veas pero mátalo aunque los ataques aunque los ataques no te devuelven el ataque imaginaos lo glorioso que es ir al Nether con esto ¿vale? claro para, por ejemplo para el End pues nos los tendríamos que desactivar porque si no el dragón pasa de ti bueno pues vámonos de vuelta ¿no? a ver qué pone aquí bienvenido a chabolas bueno destacar que para ser un servidor muy no premium está bastante bien montado y la gente se lo toma bastante en serio ¿vale? otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención porque nosotros siempre hemos dicho que los no premium no todos son malos y no todos son lo que pasa que claro también es distinto el modo de juego de supervivencia al PvP ¿vale? aquí la verdad es que bueno los hacks tampoco tendrían mucha cabida para buscar diamante lo único claro pero bueno aquí el diamante tampoco es que tenga demasiado valor la verdad tiene el job también si el job vas ganando dinerito vale yo estoy arriba de los portales y yo también bueno parece que nos ha pillado lloviendo como no siempre tiene que pillar lloviendo que raro me quito el sonido de la lluvia ¿vale? para que no bueno estamos aquí en Tessarion espérate María toma acepta TPA Jere Marirubi acepta TPA Jere TPA Jere ah mira este es Borja este es uno de los administradores sí un majo el chico ahí está hola pues este es Tessaria ¿vale? y como veis el mola un montón han avanzado bastante desde que no hemos venido la verdad es que la ciudad mola que te cagas promete promete para ser medieval mira la fuente que han hecho aquí está súper chula la fuente no estaba a ver mis lámparas a ver y te crees que tú tú eres la única que haces a las lámparas claro que sí me las inventé yo ah mira nos ha quitado el agua la lluvia bueno aquí están haciendo como una especie de castiguito parece está muy chula se lo están montando muy muy bien está muy chulo tiene pinta de que van a hacer como una arenita para algo aunque veáis que aquí los cofres tienen el loquete ¿vale? ese es que no ha entrado desde que lo han puesto bueno han puesto el LWC ahora así que ahora nada más colocar un cofre pues se ve autoprotege ¿vale? sí más cómodo más estético y nada chicos que espero que os apetezca entrar a este servidor que es no premium que la verdad es que mola un montón y bueno yo la verdad es que si algún día volvemos a abrir dynamic si los usuarios se comprometen tanto como en este servidor pues la verdad es que nos gustaría abrirlo no premium porque vosotros sabéis que a nosotros siempre nos ha gustado que podáis jugar todo el mundo pero hemos tenido muy malas experiencias con los no premium y la verdad es que siempre lo hemos hecho premium por ese tema excepto las primeras veces que era no premium esto creo que va a ser la murallita pues está muy chula sí está muy bien bueno vamos a hacer un barratón spam eso cuesta dinero de agua 10 for y bloques nada más bueno pues nada aquí estamos en nuestro almacén mientras que terminamos el otro que hay aquí fuera mi caballo mi caballo mister toni me lo regaló mister tonis que ahora mismo no está conectado me regaló este caballo tan bonito y nada chicos que espero que os paséis por aquí que ya os digo que vale la pena también donar para este servidor porque merece la pena las ventajas que te da por servir y nada que si os queréis pasar pues nosotros vamos a estar aquí dentro jugando a tope y nada más muere cari dame comida que me muero que me muero gracias bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo no nos hemos metido en los otros minijuegos tampoco hemos querido profundizar mucho porque nosotros donde vamos a estar va a ser aquí en los en los en los en los en los en los yo gané yo gané dos spliffs nada más entrar jugué dos spliffs y los dos los gané y me dieron un pico en cada uno de diamante con fortuna 1 y rompibilidad 2 así que salí bien parado ese es el mundo el mundo evento el mundo eventos es un mundo aparte por lo que no hace falta que tengáis el inventario vacío para ir a los eventos sino cuando hay un evento el administrador manda un tp a todo el mundo y el que quiera ir al evento pues que lo acepte y ya está ¿vale? y el que no pues que lo tenía con un tp denis y ya está o no hace falta o simplemente pasas de él y ya está exactamente pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste el server que os metáis que disfrutéis como estamos disfrutando nosotros y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mira para allá! 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 ¡Hasta luego! ¡Mira para allá!